No va a importar de la otra medida, que va a importar de si me suena. Voy a dejar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a vivir en el medio del sol. Ya la mañana, ya la mañana, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar. Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar. Voy a bailar, voy a bailar.